El clima predominante es templado y frío en las alturas. Se habla el español, pero también se domina el idioma cachiquel. Esta tierra es rica en tejidos típicos y se demuestra en la gran cantidad de trajes que se utilizan. Las mujeres son las que más conservan la usanza del traje típico. Además, se elabora una cantidad importante de cerámica en este departamento. Se utilizan las técnicas de vidriada, mayólica y pintada. Se elaboran todo tipo de cosas con esta cerámica, desde garros hasta adornos de mesa y pared. A las reinas del lugar les recordamos que existe un mercado permanente en San Lucas. Así también no se preocupe por el estacionamiento, ya que por un módico precio usted tendrá seguridad y un área amplia para estacionar su auto. Recuerde que existen exposiciones de arte en el área y no deje pasar la oportunidad para llevarle a casa un recuerdito. Y para los consentidos de casa, no hay nada más placentero que disfrutar un domingo con las ruedas y juegos de diversión que hacen la tarde más amena. El sabor típico lo encontrará en San Lucas, Zacatepeque. La cocina tradicional guatemalteca es rica en sabores y texturas, todas con gran colorido y una herencia que se remonta a tiempos lejanos. Al llegar, el visitante percibe el cambio en la atmósfera y se traslada a otros tiempos. El apetito se despierta desde el ingreso, porque una señora prepara de manera tradicional las tortillas de maíz, con piedra de moler y comal. Estas tortillas algunas veces son de maíz negro. La mesa espera con caldos para seguir después con las ensaladas de tomate con cebolla o bien con chojín, hecho a base de rábano picado. Los platos fuertes incluyen tacos de carne y pilollada, enchiladas, frijoles colorados o blancos, pepian, jocón y se acompañan de guacamol, arroz y frijoles volteados, entre otros. Luego, el paladar aficionado a lo dulce puede deleitarse con torrejas y buñuelos o bien jocotes en miel. También podrá encontrar dulce de ayote dependiendo de la estación. Los refrescos naturales son la compañía ideal para la comida guatemalteca. Y para terminar, no hay nada más delicioso que una tacita de café, el café que ha hecho famoso al país en otras latitudes. Así es que la próxima vez que esté de visita por Guatemala, visite San Lucas y disfrute más de lo auténtico de la cultura guatemalteca. Gracias. Gracias. Gracias.